¡Suscríbete al canal! ¡No disfrutó! Número 5 Somos los personajes que llevamos alegría A toditos los rincones de mi tierra en Salvador El Jardín Infantil Este fue un clásico programa dominical dirigido a todos los peques del hogar Protagonizado por cuatro emblemáticas figuras Prontito, Chirajito, Pizarrín y Tío Periquito Si conociste el programa apuesto a que ahora mismo lo estás cantando Cabe mencionar que dentro del programa tenían participación diferentes payasitos Entre ellos Rojito y ahora el muy conocido Cocolito Se realizaba con público en vivo y estos eran niños que disfrutaban del show de estos queridos y recordados payasitos de la televisión salvadoreña Número 4 Si se puede ¿Cómo olvidar el programa educativo más famoso de El Salvador? Si se puede Desde transmitido por HPTV Canal 8 Este programa reunía diferentes colegios e instituciones educativas en un formato de concurso de preguntas y respuestas Donde ponían en práctica el conocimiento de la juventud salvadoreña Contaba con público en vivo conformado por las barras de los competidores Sin duda ayudó a la sana competencia e inculcó prácticas positivas en los jóvenes Número 3 El Jardín de Tía Bubu Con dinámicas, creatividad y sobre todo muchos premios Niños salvadoreños disfrutaban sus domingos en compañía de El Jardín de Tía Bubu Cabe mencionar que este nació como reemplazo del Club de Tía Bubu y también del Jardín Infantil Sus figuras principales fueron la Tía Bubu y el Hada Chiflis Considerando también a varios personajes que protagonizaban El Jardín Infantil Que se fusionaron para convertir un programa tradicional y a la vez novedoso Número 2 Conéctate a Chivísimo Conéctate a Chivísimo Conéctate a Chivísimo Chivísimo En punto de las 6 de la tarde la juventud salvadoreña se conectaba con el exitoso programa Chivísimo El cual nace con la idea de traspasar fronteras Fue el primer espacio de entretenimiento juvenil siendo este un éxito total ya que dentro de su formato incluían música, concursos y mucha sensualidad El programa se transmitía con aproximadamente 125 personas entre el público siendo estos estudiantes de colegios e instituciones educativas Por un tiempo el plus del programa no eran solo los presentadores ni sus secciones sino que parte del staff eran integrantes de aquel entonces exitoso grupo musical y coreográfico H. Bahía que enamoró a cada televidente todas las tardes Número 1 La pista dice Nada cambia Fin de semana No se muevan de donde están Hablar de programas de televisión exitosos en El Salvador es hablar de Fin de Semana Un programa familiar que sin duda llegó al corazón de miles de salvadoreños con sus entretenidas secciones y el carisma y profesionalismo de su conductor principal Willy Maldonado, considerado por muchos un maestro de la locución El staff de fin de semana entregó a su audiencia muchos premios pero sobre todo mucha diversión con sus divertidas dinámicas e interacción con su público en vivo Si te gustó este video dale like y suscríbete